¡Oh, el mérito es nuevo y real! Donde se encuentran amigos, por resacar de acabar Y sus mujeres hermosas, nadie lo puede negar Nuevo y real es muy famoso Por maripa la región Por sus pistas de maño, es solo una tradición Por eso con mucho orgullo, yo le canto esta canción